TELINES TELINES, en el video de hoy van a ver mi faceta más simp y le voy a regalar muchas cositas a mi chica cuadrado Le daremos desde frutitas ricas hasta cosas permanentes Y bueno, quédense hasta el final porque pasó algo muy inesperado y bueno Este video fue grabado en stream, así que por eso a veces hablo con el chat Así que no se preocupen, TELINES Ahora sí, vamos con el video Tranquilos, a los que no les deja entrar es porque está lleno A ver, a ver, dame tu frutita Dame, 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 dame la, dame la A ver, a ver, ahí está bien Ya, ya, siguiente, siguiente La red maxi, ahí está la red maxi El que sigue, rando me va Acepta solitud, dice Ya, 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 te acepto, te acepto Ni me manda esa solicitud Ya está allá farmeando un men Nivel 31, está farmeando, what the fuck Bien, 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 qué rico A ver, a ver, a ver, qué le sale a Andre Gamer Ay, está bien hecho Ya, ya ni nadie, listo, evento finalizado Ya, ya va a entrar doctor Un, un leopardo con sombrero A ver, a ver, ripchiro Uy, uy, ay, ay, no, no Este men me está bromeando Ahorita te baneo ¿Esto qué es? Uy, control, no joder ¿Qué va a hacer? Nada que ver Nada, también me está haciendo la broma Al toque, si es así, dámelo Y no va a ganar frutas los baneo con la fruta Oh my god, ¿en serio? Uy, le salió control Bien, bien, bien A ver, a Aris A ver, pasa, pasa la bombita O como, lo que sea eso A ver, randome, chicos Los que ya randomearon se van O los baneo Ah, pues pásalo Bien, bien, bien hecho Este Juanito Estoy mirando el directo y estoy temblando Ya, ya, Juanito, pásalo ¿Vas a randomear, Juanito? Randomea A ver, Mateos Ay, 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 una cohete, qué rico A ver Tíralo Tíralo Hola Eh, los que no pueden entrar Qué raro No, no, lo siento Me muero Toma de bonesis Uy, qué rico Bien, bien, bien Es terrible water Water Randomea water A ver, water, qué te toca Uy, qué rico A ver, a ver, tírenlo Tírenmelo, tírenmelo los tres Ahí está, bien hecho El otro, el otro, el otro Hola Ahí está, bien hecho Uy, el perrito Te espero Sigo esperando Bien hecho ¿Dónde están los otros? Ahora, uy, Halpy XD A ver, pasa, pasa Pasa feo Ahí está, bien hecho Ahora, anda, anda a huesos Y fíjate si te da otra fruta Y si no, pues vete a la ver Toma, Ronnie A ver, Mad Cat A ver, Papu Bien, qué rico Si me gusta, Mad Cat Bien hecho Goku, Super Saiyan Blanco Con Con Bíceps Rojos Y pantalón Naranja Y cola de dragón Creo A Halpy, sigue acá Vete a la verga, tú también Pa' que entren más personas A ver, chicos Sigan, sigan viniendo Sigan viniendo Para más frutitas Uy, este soy yo del pasado Pero blanco ¿Cuánto hemos cambiado, tíliners? XD El Papu lindo A ver, qué le toca al Papu lindo Una cohete XD ¿Cuándo empezaste en Blossfruit? No sé Uy, bien hecho Barrera Qué rica fruta Ahí está, bien hecho Bien hecho ¿Qué es eso? Ay, era un dragonzazo Ok, dice Cuando termines directo ¿Me mandas Pac? Ah, no, manda Sol Y ya, así está bien Puede ser Eh, Ronnie Sol Ah, tranquilos, muchachos Tranquilicense, carajo Hello Hello Ok, ok You can You can hear me Ok, yeah, I can You wait Ok, ok, ok Ya, chicos, espérense Ah, no tiene guitarra, malditos No ¿Estás muerto? Yeah XD ¿Tienes una chica de Navidad? Yeah, I have I am Papanoel ¿Cómo se dice Papanoel? En inglés I am I am Yeah, yeah, yeah Santa Claus, Santa Claus But you have that horn Ah, no, no Eh, I am Ah, ah Ah Evil Evil A ver, pasa la 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 Eso Ay, ah, qué rico Ahora sí, vaya, desaparece Rescátame, tú hace rato estás acá, no haces nada Ya, pasa, pasa La gira, la gira La fruta gira Pasa, 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 pasa Pasa Pasa, 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 pasa Ay, pasa la gira Ay, está bien hecho, papu Uy, esto también se parece a mí Voy a venir a hacer link al crew Selin, Selin Wait Wait Oh my god Click en la... Your screen, left, part Oh, the crew, the crew Sí, yeah, yeah, the crew Yeah, sí You are my crewmate now Ay, chicos, denme sus frutas Ah, mira, ahí está bien hecho A Rip Diego, tú también Pasa la fruta Pasa la fruta Rip Diego, este men está FK hace rato Bloquear Look Yeah, right It's my triple katana Triple I'm Zoro Look, look Zoro Yeah, power You're Santa Claus Zoro Yeah, yeah I don't have my green hair If yellow, you're Sanji Hey, chicos Hiren papus, hiren Selin dice Pasa, pasa la fruta You love Aronics Yeah, yeah, I just read No sé English Oh my god You have a new friend Uy, no, NTR en vivo No entiendo Maldito ¿Cómo se llama esto? Pelo Pelo no sé qué cosa BTS Maldito Ya, ya, sigamos Link Yes, cuánto money tenés Ay, ay, es inglés Gracias Nico, bien hecho Papu Por la bombita A ver, José Gracias, José Bien hecho Papu Y este men sigue ahí Hablando A ver, Kilian Gracias por Ay, 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 qué rico Kilian What the fuck Ni yo entendí eso Bueno, Nico se quedó aquí bailando A ver, Nico Lo siento Eres un gran bailarín Pero yo soy mejor TP de danza Estamos compitiendo Ahí está, competencia de bail Ah, maldita sea Había habido un imbécil A ver, fruta, giro Por favor A ver, a ver A ver Ronis, foto y giro ¿Cómo? O sea, ¿me pones condición todavía? Y si mejor giras y no te baleo ¿Qué tal mi condición? Sigue hablando esto Ay, 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 principal Todo un, todo un ¿Cómo se llama? Casa Casa, casa Todo un galán A ver, se va trippy Dame, dame, dame Ah, ahí está, se va trippy Bien hecho La clave, a ver Ay, está bien Qué rico la barrera Oh, wait Oh, wait Y él me preguntó ¿Qué? ¿Qué? Este amigo Ah, él te enseñó Que puedes levelar Tienes que tomar la pregunta En cada cristal Respecto a tu nivel Y recomiendo Roni, únete a tu crew ¿Cómo? Roni, únete a tu crew Por favor ¿Cómo que me voy a tirar mi crew? Ya estoy en mi crew What the fuck ¿Computer? ¿Sigues acá? Oh, my God, computer Lo siento Lulu, min, vete Este es el falso, ¿no? Este es Lulu Pero falso Oh, this is This is your friend, right? No, no It's a fake Oh, fake? Eh, other person Yeah, yeah, yeah Sweet Sweet Roni, le están coqueteando A tu novia No 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 Los cachos Me quedan muy bien Un chico ahí ¿Dónde, dónde? Le pego, le pego ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Tú, pavo? ¿Tú has sido pavo? Te voy a usar para la Navidad, pavo ¿Tú has sido? ¿Tú, tú, tú? A ver, ¿qué eres tú, loco? Pup, te escupo Mira, nos peleamos a besitos Toma, a ver, a ver ¡A la verga! A ver ¡Pasa! Ah, mira, no era fake Qué rico Bien hecho, bien hecho Así me gusta Traigo una prenda A ver, a ver Uy, una magma No Ya, la suerte cambia, Tilites A ver, a ver Pásala Ahí está, Tilites Bien hecho A seguir al juego Lo mató al pobrecito No Principal Pobrecito Era todo un galán Y bueno Como decía No, Principal volvió Él es el protector Dice ese link Maldito principal Me la quiere robar Pero no me dejaré Uno por uno, Vengan Dice principal Oh my god Vengan a girar los que no giraron Ahí está Es su evento de principal No solo me quiere quitar a la novia Sino también me quiere quitar el evento Miren, miren Vengan a girar los que no giraron Y, Lides Ahí está el nuevo Roddy Yo me despido Me voy a la verga Ya no me necesitan What's up, level What the fuck Y esa pregunta What the fuck Oh, what the fuck Pvp 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 Uy, pvp de noobs Uy, pvp de noobs Ah, mi fan A ver a ver ese gran pvp Están pedepiando Estos sí Son los dioses del pal Del Que él dice Que él dice Los dioses del pvp Que, que poder Tan poderosos Esos sí Son de Son poderosos Intentan Hasta en el agua Pelean ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quién es esta mujer? Tan fuerte Y este hombre Tan Nadador Esas son las peleas Hasta el mono se mete El mono también quiere pelear Lo mataron a dormir al mono Oh my god Quien es su Una de las peleas más insanas Esta se pone en la boya Jaja Nunca más verán un pvp Tan rico como este Acá llego yo A salvar el día Listo Oh Soy tu héroe Oh my god Yeah, yeah No, no 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 Jajaja Baby, baby Duolingo Duolingo ¿Qué? Baby, duolingo 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 Nuestra guardaespaldas Acá el nivel 1300 Nos va a hacer el guardaespaldas Oh my god Bodyguard Mira eso Sus ojos Es cool Yeah Oh my god Te inspira a terror este guardaespaldas El rock Jaja La rock Yeah, yeah El rock Oh my god Jajaja Oh my god Jajaja 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 Esto voy a quitar esto Ya no se puede unir Ahora si se puede unir Jajaja Voy a regenerar Jajaja 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 No Jajaja 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 Quiere todo lo que quiere el agua Regalar Jajaja Regalar ahora si Se la damos también al guardaespaldas igual guardaespaldas, xd, presión social del stream pero bueno, no importa, jaja, así que bueno Tirines no terminó como quería, pues no le pude dar 60.000 frutas que me habían dado a Selene, pero bueno, le regalamos una fruta permanente que le va a servir para que llegue al CA2 y bueno, para que le sea más fácil jugar Bloodstreet, y ya sé que me estarán diciendo, pero que le pude dar Buda y todo eso, ¿no? pero la Buda es una fruta muy aburrida, lo siento, pero bueno así que preferí no aburrirle o sea, preferí no aburrirle el juego, así que le di una Blues, que es digamos un poco más chévere, así que dicho eso Tirines si les gustó el video, denle like, comenten, inscribanse y todo y todo, 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 todo lo que puedan hacer y bueno, gracias por ver y gracias por llegar hasta acá y chao, 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 los quiero mucho, plim chao, chiles